hola nakamas bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo una gran noticia referente al mensaje de Ichiro Oda en Legion Fest 2020 si bien este mensaje no fue tan extenso con lo poco que se dijo siento que es clave para tener una idea de lo que se avecina tengo que recordarles que por lo general estos mensajes de Oda en Legion Fest son las ideas que él tiene para One Piece en el siguiente año por ende lo que veremos a continuación son cosas que se podrían ver a mediados o finales del 2020 antes de comenzar les recuerdo que en unas horas estaré subiendo las curiosidades del capítulo 966 este vídeo de aquí sólo es un bonus quería traérselo lo más rápido posible para que estén al tanto de todo no nos enrollemos más y pasemos de lleno con el vídeo cada año en las John Fest que se celebran en Japón el autor de One Piece Ichiro Oda siempre nos deja un mensaje el último día de este festival para esta John Fest 2020 su mensaje fue el siguiente hola todos los que vinieron a John Fest este es tu rey hablando bueno en realidad mentí este es Oda el año del vigésimo aniversario de la serie de televisión de One Piece realmente nos golpeó con toda su furia ha habido toneladas de eventos ilustraciones películas todo estuvo repleto me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer seriamente a todos los que se tomaron el tiempo para unirse a todo el personal involucrado en todo esto buen trabajo todos ahora finalmente pueden descansar pero bueno en cuanto al material original no creo que tenga tiempo para descansar de hecho ya he destruido todas mis posibilidades de un descanso estás disfrutando las aventuras de Kousuki Oden hasta ahora me ha preocupado el revelar spoilers en este arco por lo que he tenido mucho cuidado al dibujarlo si no me mantengo controlado terminaré contándoles todo el resto de la historia de One Piece allí mismo mientras les muestro todos estos flashback las aventuras de la fiesta de Luffy también están aumentando sus apuestas pronto se enfrentarán a la realidad que tienen que hacer sacrificios para luchar por las cosas en las que crees bueno por supuesto Luffy no es el tipo de personas que piensa en ese tipo de cosas también el arco de Wano finalmente está entrando a su clímax he estado esperando dibujar mucho a Wano así que estoy emocionado y una vez que termine las cosas serán sombrías Sabo lo hará Bibi lo hará Hancock lo hará por último pero no menos importante la exposición por la que todos vinieron aquí está a punto de comenzar por favor mira de cerca todo el próximo año de One Piece también será de mucha mucha diversión bien Nakamas en resumen lo más importante revelado en esta entrevista es que cuando Wano termine Sabo, Bibi y Hancock estarán envueltos en una difícil situación todo se volverá más sombrío a partir de ese punto esto nos llevaría a las etapas finales de la serie también tiene cierto temor por seguir dibujando el pasado de Oden en vista de que puede revelar más de la cuenta que es el One Piece algo de lo cual muchos no han mencionado en los resúmenes de este mensaje es con respecto a los sacrificios que se tienen que hacer por las cosas en las que uno cree esto considero que es clave es una suerte el que haya encontrado la traducción completa al inglés de este mensaje ya que como les dije en los resúmenes de dos tres líneas ninguno hizo mención de esto en sí todos los resúmenes de todos los idiomas fueron hechos con esa misma base es por eso que en todas las fuentes que tengo árabes españoles o ingleses todos decían lo mismo pero en distinto idioma pero bueno ahora pasemos a analizar estos puntos importantes a detalle el primero con respecto a Sabo, Bibi y Hancock como se dijo luego de Wano todo se volverá más sombrío estos tres personajes se verán envueltos en todo esto que dará como resultado que entremos a las etapas finales de la serie de primeras aunque no se mencionó nada de esto todo indica que la guerra de Wano terminará en este 2020 todo el año se centrará en esta guerra por el número de capítulos que tiene One Piece por año para finales del 2020 si llegaríamos al capítulo 1000 el cual se especula que por la importancia de llegar a ese número podría darse o la derrota de Kaido o de una vez el final de este arco así que si hay posibilidades de que el arco de Wano finalice en este año dicho esto los sucesos de Sabo, Bibi y Hancock recordemos que lo último que se mencionó de ellos fue que Sabo había muerto con respecto a Bibi se dijo que algo ocurrió con la familia real de Arabasta y con Hancock como vimos un gran número de marines se dirigieron a capturarla los tres son personajes muy cercanos a Luffy si ellos estarán envueltos en las etapas finales de la serie todo indica que podrían ser capturados para su próxima ejecución quizás gracias a estos tres es que Luffy le declara definitivamente la guerra al gobierno esto nos confirmaría que Sabo sí que está vivo en sí es algo obvio ya que no se vio su cuerpo y el gobierno es especialista en manipular información sin embargo siempre existe la duda cuando Oda es el autor algo que sí hay que tener en cuenta es que sí que hubo una muerte en el reverie así que sólo nos toca esperar a que se nos confirme quién murió ahora con respecto al sacrificio que se tendrá que hacer por las cosas en las que crees esto sin duda es un augurio de muerte todo indica que veremos alguna muerte importante en el arco de Wano si Luffy lucha por la liberación de este reino luchando por algo en lo que cree recordemos que también está en busca del Roat Poneglyph de Kaido que ayudará a guiarlos a Raftel entonces tarde o temprano tendrá que hacer sacrificios por las cosas que quiere esperemos que estos sacrificios no sean de suma importancia para los Mugiwaras tipo algún miembro principal o incluso el mismo Jinbei en caso de que termine llegando a este reino si estos sacrificios tienen que ver con algún miembro principal preferiría que fuese Jinbei a que fuese otro Mugiwara encima es por el cariño que se le tiene al resto ya que hemos disfrutado mucho más con los otros que con Jinbei y aunque afecte su sacrificio no afectará tanto como si lo fuese otro miembro de los Mugiwaras también este sacrificio podría referirse a algún miembro de la alianza de suma importancia de primeras como les dije siento que es muy temprano como para que Lau llegue a sacrificarse en algún punto de la serie lo terminará haciendo pero más adelante en contra del gobierno sería lo más idóneo de allí sacrificios de otros miembros de la alianza que sí que podrían afectarnos emocionalmente pero en lo que respecta a la trama ya no serían de utilidad serían o los mink o los samuráis de Wano el que Carrot se sacrifique siento que será un golpe muy duro ya que estuvimos un arco entero disfrutando con ella incluso el sacrificio de Inuarashi o Nekomamushi siento que sería un gran golpe ya que han sido de los mink a los que más enfoque les han dado aparte por el pasado de Oden siento que el aprecio que se les tenía a estos personajes aumentó muchísimo más con respecto a los samuráis de Wano el sacrificio más grande de todos sin duda sería el de Kinemon a este lo estuvimos viendo desde Pan Hazard y se ha vivido muchísimo con él sería un gran golpe el que llegase a morir a este punto de la serie luego de luchar para liberar a su reino de por sí aunque sea difícil siento que personajes de este estilo son los que tienen que morir si es que esperan que estos sacrificios que se verán en Wano sean impactantes ya para finalizar Oda teme revelar que es el One Piece en el pasado de Oden o por lo menos dejar muchas pistas que nos den una idea clara de lo que podría ser pues de por sí en el último capítulo el 966 se nos dio grandísimas revelaciones que nos acercan más a Raftel quizás para el 967 que ya sería el capítulo de la llegada a la isla mítica nos dejen alguna pista de lo que ya sería el One Piece por lo revelador que ha sido este flashback se entiende el temor de Oda y es que a este punto todos están alerta y por el más mínimo detalle que Oda deje estoy seguro que alguno terminará notándolo y descifrando lo que sería el One Piece pero bueno sin duda nos espera un gran 2020 en lo que respecta a One Piece comentenme todas sus opiniones sobre el mensaje de Oda en la Jump Fest nuevamente les recuerdo que en unas horas estarán listas las curiosidades del capítulo 966 espero les haya gustado este vídeo si fue así no olvides darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos amantes de One Piece si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas para que estés al pendiente de futuras noticias y teorías muchas gracias por ver este vídeo adiós gracias por ver este vídeo un saludo